La subprocuradora de delitos contra la mujer por razón de género, Iliana Araceli Hernández Gómez, reveló que hasta el momento se han registrado 110 casos de mujeres asesinadas en el estado de Oaxaca. Dijo que eso refleja que las mujeres aún se limitan a denunciar. Llamar la atención a la sociedad sobre los embates que causa la violencia al interior de los hogares, los delitos sexuales, la trata de personas, todo este tipo de delitos y de actitudes que dañan tanto a nuestra sociedad. Me gustaría compartirles en esos términos que hasta la fecha tenemos ya 1.523 denuncias de violencia intrafamiliar en lo que va el año solamente de Valles Centrales. En materia de delitos sexuales son 550 las denuncias ya que tenemos de este tipo de delito y tenemos ya también 63 averiguaciones previas y legajos de investigación iniciados con motivo de la trata de personas. Y desafortunadamente estamos viendo ya que en el estado hay 110 mujeres asesinadas hasta el día de hoy. Hernández Gómez comentó que hasta el mes de septiembre se tenía un registro de 93 asesinatos en contra de mujeres. Sin embargo, las estadísticas reportan un crecimiento del 15%. Puntualizó que la región de la costa lleva el primer lugar con casos de feminicidios. De los 32 estados de la república aproximadamente son 16 los que cuentan con algunas cifras de homicidios de mujeres. Tampoco es un criterio homogeneizado porque en muchos de los estados no está tipificado el delito de feminicidio, solamente el de homicidio calificado, entonces no documentan cuántas son realmente las mujeres. Entonces el manifestar qué lugar ocupamos como Oaxaca es realmente algo muy vago porque no tenemos un comparativo real nacional de cifras. Aunque no precisó qué lugar ocupa el estado de Oaxaca a nivel nacional por agresiones a mujeres, la subprocuradora dijo que las cifras podrían ir en aumento. Son realmente lamentables y si bien es cierto la Procuraduría de Justicia del Estado le compete la investigación de los delitos y esto es lo que hemos estado haciendo, integrando las investigaciones, consignando a los responsables, haciendo toda nuestra labor a través de los ministerios públicos, a través de los peritos y de la Agencia Estatal de Investigaciones, también tenemos un compromiso como institución y como sociedad. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.